Este dispositivo está instalado en el río Juan Díaz en conjunto con nuestra barrera Bob que es una barrera que habíamos instalado en el río Matías Hernández para recoger los desechos flotantes que bajaban por este río entonces ahora juntamos a Bob y a Wanda para que puedan ayudar a hacer esta misma función de manera más automática en el río Juan Díaz Como líder de sostenibilidad tenemos una gran responsabilidad y es que lo multipliquemos cada vez más creo que todos podemos ser un líder de sostenibilidad y específicamente en las empresas que asesoramos a través de la educación de la formación, esa capacitación que le damos esa sensibilización y ese conocimiento siempre se lo decimos a las personas esto no solamente es para que se queden las cuatro paredes de la empresa esto tiene que trascender a la calle tiene que trascender a la casa trascender a la familia y a los hijos de parte del mecanizado de precisión podemos decirle que para nosotros es muy importante la conciencia ambiental que podemos tener que cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena que a la larga se multiplica por miles en todo el mundo y que cada quien tiene su rol dentro de este compromiso ambiental cuando empezó planta feliz y yo estaba haciendo mi tesis que era un cultivo de tomate sencillo en la urbanizada encontré que todo lo que había disponido en el mercado era sintético e importado así que la respuesta a eso era podemos hacer algo local usando descartes y en cierta forma para cada producto sintético nosotros tenemos una respuesta orgánica nacional consumir responsablemente es clave para poder mantener una vida sostenible tenemos que sacarles el mayor provecho a cada una de las cosas que adquirimos y recordar que la comida no se bota porque cada vez con más frecuencia, con más intensidad y de manera más nítida se abren espacios de negocio, espacios económicos para las empresas que entiendan la lógica de la sostenibilidad entonces cada vez más hay circuitos económicos privilegiados hay acceso a fuentes de financiamiento hay productos que adquieren un premium por ser sostenibles hay consumidores que están dispuestos a pagar más por productos que puedan demostrar su trazabilidad y que no generan impactos negativos tanto en el ambiente como en la sociedad o también esas empresas que se apunten al tema de la sostenibilidad van a tener argumentos de marketing pero además también van a tener capacidad para captar a mejor talento porque cada vez la gente quiere trabajar en sitios que estén conectados con sus propósitos de vida Únete a nuestra comunidad en el canal de YouTube Café Sustentable Líderes de la Sostenibilidad 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 Líderes de la Sostenibilidad